Hay que dar la información correcta. Acá, el audio y la filtración de ese audio y el problema con Rafa Araneda no fue el inicio del distanciamiento entre Carola y Rafa Araneda. Fue la gotita. Ah, fue como la guinda, la torta. Esto parte en el Festival de Viña. Ya. Y desde ahí en adelante se dieron distintos episodios que a mí me encantaría, me encantaría escuchar a Rafa Araneda y también escuchar a Marcela Bacareza y que den una declaración acerca de todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque además, primero quería destacar de que el inicio del distanciamiento partió unos días antes del Festival de Viña. Un punto. Después, el video fue lo último. Claro. Después de eso, hay que hacerse cargo, Ale, de las cosas que uno va haciendo en el camino. Porque yo, hoy en día, estoy viendo que, primero, Carola está siendo casi demandada por un trabajador al cual no se le pagaban las cotizaciones durante cinco años. Eso está hoy en los medios. Es otro punto aparte. Otro tema. Si hoy en día, Claudio Rojas empieza a dar una declaración donde, a raíz de esto, involucra algo a Rafael Araneda, Rafael Araneda no tiene absolutamente nada que ver en los problemas contractuales en el matinal con Carola de Moras. No tiene absolutamente nada que ver. No entiendo por qué, de repente, de la nada, empiezan a meter a Rafael Araneda a ser casi que el culpable de cosas que le están sucediendo a Carola de Moras. O sea, no existe absolutamente nada, nada, nada que tenga que involucrar a Rafael Araneda en la relación contractual con Chilevisión. No existe. Quiero dejarlo claro. No es Carola de Moras una víctima de Rafael Araneda. Para nada. En ningún ámbito. Eso que lo que... Pero sí están peleados. Y eso también hace que... Pero claro. Cambian las cosas. Pero no se hablaban en los... No se hablan desde hace mucho rato. No, del episodio... Porque ella cree... Porque ella cree y ha impuesto en la industria televisiva, a ejecutivos y todo, que él ha sido un desleal y un traicionero con ella. Y desde ahí parte. Incluso desde el punto que ha dicho que Rafael Araneda invitó a su pareja a su cumpleaños y no a ella, siendo que ella se lo presentó. Bien feo en todo caso. Desde todas las formas, desde todo ámbito, Carola de Moras lo que está haciendo por detrás es instalar en la industria televisiva que Rafael Araneda ha sido un desleal con ella. Casi la misma versión que tiene Nacho Gutiérrez con Carola de Moras. Pero que ahora ella lo está básicamente imponiendo en la industria televisiva. Esto yo lo sé. Y ¿sabes qué es lo único que le puedo decir a Carola? Que cuando uno empieza a tener, por algún motivo, tantos enemigos, porque Nacho Gutiérrez, Pamela Díaz, Rafael Araneda, a ver, algo está sucediendo. El equipo del matinal, no creo que sean todos los demás las personas que están equivocadas. Hay algo que quizás Carola en el camino fue haciendo que a la gente, incluso a ejecutivos de la televisión, se le fuera cayendo la máscara de Carola de Moras y se fueran dando cuenta de quién realmente es. Porque nadie tiene que ver con la filtración de un audio. La empatía ante una situación tan delicada es lo primordial. No hay Rafa Araneda culpables, no hay Pamela Díaz, no hay Nacho Gutiérrez. Por lo tanto, me parece súper claro que aquí la nube negra está sobre Carola de Moras y ella tiene que hacerse cargo de sus actos, no culpar a los otros. Ahora, compartiendo con que de Paje a Príncipe, ¿cómo es? De Capitana Paje. De Capitana Paje, están todos como en contra de Carola de Moras. Claro, como que el mundo... También equilibremos un poco esto, también puede ser que... ¿Por qué sería? Porque estamos hablando de Rafa, Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, digámoslo, son amigos. Sin duda, o sea, eso es... Pero la Capitana Paje no tenía amistad con Rafa, ¿no? Pero ahora sí. Pero, o sea, bien, mire, porque yo estoy... De acuerdo con ti, o sea, primero, está súper acalorado el debate, yo invitaría... Podríamos hacer una suerte de revolviéndole y ponemos los rafistas y los caloristas acá para que vayamos concursando, sería muy interesante. A ver, claro, yo... Uno empieza a deducir un poco el por qué de tantas personas públicas y que tienen un poder importante dentro de la televisión o un buen cargo en la televisión, están disparando tanto en contra de Carola Demorada. Lo del matinal a mí no me extraña, no son los primeros animadores que en un matinal están peleados y no van a ser los últimos. Si te vas para el lado, al ladito, antes de donde quedaba pegadito, Chile y Chora al ladito y poco más allá, ahí también están peleados los animadores y tampoco se hablan en los comerciales. No, yo no he dicho nombres. ¡Pobre marquista! Yo no he dicho nombres. Pero a mí me parece que algo está pasando en los matinales de la televisión chilena que de verdad están viviendo un estrés súper importante. Y yo creo que también tiene una relación... Con el mucho gusto. Exacto. Y yo creo que también tiene una relación con que hoy día ya le hemos hablado y no estoy descubriendo la pólvora con esto, pero hoy día los matinales se transformaron en los nuevos estelares y el nuevo negocio de la televisión chilena y de verdad que estresan a sus animadores y en donde no solamente los animadores de los matinales compiten contra los otros matinales sino que también compiten contra ellos para saber quién lee más menciones, quién es más importante. Es así. Yo jamás trabajaría en televisión porque es un ego asqueroso. No sé qué hago trabajando acá, pero bueno, da lo mismo. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente y te lo pregunto así en la Isabel Roldán para qué hables. Para qué hables. Si está con el dedo parado todo el rato, me tiene nervioso. Para Carola de Moraz, ¿cuál es el verdadero programa de pasteles? ¿El de el matinal o el de los pasteles que estás haciendo? Te lo pregunto y por favor. Dímelo. ¿Tú qué quieres defender a Carola? Yo a ver, no, no se trata de defender. Yo versus toda la información que entregó la Claudia, de verdad, lo mío es un pequeñísimo, pequeñísimo aporte. Solamente decir que, ojo chiquillos, no es que todo el mundo usted conocía toda la información. Ah, y te llamaba. Usted conocía toda la información. A ver, Carola no es que tenga solamente enemigos. Ojo, también hay gente que es muy alía de Carola. Yo personalmente he escuchado a Danielo Rizola, por ejemplo, a ver maravillas del trabajo con Carola de Moraz, que no tuvo ningún problema, que es una persona muy humana. Yo fui muy amiga a Carola de Moraz, ojo. Tú fuiste muy amiga, Claudio Rojas, es muy amigo de Carola de Moraz. ¿Y por qué, Cacita? ¿Por qué me hizo una pregunta? Ya, pero está hablando Mike, por favor. Ojo, está bien las relaciones de amistad, la Claudia decía algo. Rafa, Nacho, ¿por qué están tan en contra de Carola? Yo no sé si ellos tampoco son ejemplos de amigos. Podríamos ir a preguntarle, por ejemplo, a Nacho Gutiérrez si él no ha perdido una gran amiga hace último tiempo. Y si es que la perdió, porque la perdió. Entonces también... ¿Una gran amiga? Podríamos ir a preguntarle, por ejemplo. ¿Pero de qué está la verdad? Estoy haciendo preguntas al aire. Pero tú... Estoy haciendo preguntas al aire. Bueno, vayamos a preguntarle. Estoy haciendo preguntas al aire. No, es que me parece fantástico que vayamos a preguntarle, porque si hay una gran amiga televisiva que él perdió, a mí el Cagüín me encanta. A lo que voy yo, porque si estamos hablando de ciertos personajes como ejemplos de amistad, ninguno de nosotros es ejemplo de amistad y ninguno de ellos. Yo no lo hablé como por ejemplo de amistad. A mí me da la sensación de que a Carola, y más que sensación es lo que me dicen de televisión, un pequeño, pequeño aporte. Que Carola empezó también a cambiar mucho cuando se enteró que la evaluación de ella era mucho más bajo que la evaluación de Pamela Díaz en lo profesional. Y que ahí ella empezó a sentirse un poquito psicoseada en el entorno matinal al saber que Pamela como panelista estaba mejor evaluada que ella. Oye, pero ¿saben qué? Yo creo que me quedo con lo que estaba diciendo Roberto. ¿A qué nivel están estresados los animadores matinales? ¿De verdad? Que de verdad están todos peleados. Discúlpenme. Voy a abrir la caja Pandora, pero también sabemos que Martín y Tonka están peleados. ¡No! Martín y Tonka peleados. Rafa y Carola, pero al nivel que no se habla. Estamos hablando de cosas que son muy fuertes. Mariela, tú que estabas con... me faltaba escucharte. Mariela Sotomayor. Estaba con el dedito parado. Sí, justamente estoy hablando con la Carola. Que era el todo responsable, si yo lo dije. ¿Dónde va? Deja la embarrase, hombre. No, la verdad es que lo que puedo decirles de lo que ella me escribe es que ella, para ella sí hubo situaciones anteriores a esto que ocurrió que yo les comentaba, este acto de deslealtad al filtrar un mensaje privado a más personas, pero que eso sí le dolió muchísimo. Porque además ella tuvo que averiguar, entonces, ella lo sintió como una apuñalada y eso digámoslo. Ahora, yo aquí no estoy para defender ni para atacar a nadie y creo que sí hay temas en los que nosotros podemos meternos más y otros en los que simplemente no porque no nos convocan. Pero creo que, claro, justamente imagínense cuando hablamos de personalidades que ganan millones de pesos, que construyen una tremenda economía, una empresa de sí mismo y ven amenazados sus trabajos o ven amenazados su continuidad, esto se pone tremendamente peligroso, complicado. Imagínense ustedes para la Carola de Morales y para el Rafa, no es llegar y decir ah, me voy del matinal porque independiente que ellos tienen su ahorro y tienen su vida, se te cae un gigante económico que todos los meses te está sosteniendo un nivel de vida que tú te acostumbraste a llevar y que tu trabajo te llevó a poder tener. Yo creo que aquí hay una de las peleas de egos más grandes de los últimos tiempos. Yo creo que Tonka y Raquel en sus tiempos cuando estaba Felipe vivo todavía y ahora viene Carola, Rafa, Pamela porque definitivamente son gigantes televisivos entonces ellos luchan diariamente por mantenerse en su lugar. Ahora, lo entretenido de todo esto es que nosotros podamos contarle a usted esta trastienda de pelambre y de cagüinta porque cualquiera podría imaginarse que esta gente es como perfecta que se juntan y están siempre amigos y siempre sonreando y no es así. Hay deslealtades, hay gente que se pela, hay mentiras. Se tira feíos. Exactamente y de eso se trata todo esto. Yo creo que la Carola ha tenido que sufrir un poco el hecho de también ser la mujer bonita y exitosa que a mucha gente le moló.